Este es el momento en el que tres sujetos abandonan el edificio en el que fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa junto a cuatro mujeres el pasado viernes 31 de julio. En las imágenes se puede ver como uno de ellos se monta en un Mustang rojo cuyos papeles fueron encontrados en el apartamento donde se hallaron a las víctimas mientras otro camina con una maleta negra y un tercero se aleja en otra dirección. El vídeo captado por cámaras de seguridad fue difundido por la Fiscalía de Ciudad de México y el fiscal Rodolfo Rodríguez apuntó que el asesinato de Espinosa debió producirse entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Los cuerpos de las víctimas encontrados en un apartamento de la céntrica colonia Narvarte de la capital mexicana presentaban tiros de gracia y signos de tortura. Junto al informador se encontraron los cadáveres de la activista Nadia Vera, además del de una mujer colombiana, una maquilladora y una empleada doméstica. Decenas de periodistas se acercaron para dar el último adiós y recordar al fotógrafo asesinado quien fue enterrado este lunes en el Panteón Dolores de la capital mexicana. El reportero había asegurado a sus conocidos que se sentía perseguido en Ciudad de México a donde había llegado a principios de junio desde el estado de Veracruz porque temía por su vida.